Soneto de Nicolás Guillén Cerca de ti, ¿por qué tan lejos verte? ¿Por qué noche decir, si es mediodía? Si arde mi piel, ¿por qué la tuya es fría? Si dijo vida yo, ¿por qué tu muerte? Ay, ¿por qué es detenerte sin tenerte? ¿Por qué, este llanto, por qué no la alegría? ¿Por qué de mi camino te despía? ¿Quién me vence, tal vez, sin ser más fuerte? Silencio, nadie a mi dolor responde. Tus labios callan y tu voz se esconde. ¿A quién decir lo que mi pecho siente? ¿A ti, François Villon, poeta triste? Lejana sombra, que también supiste. Lo que es morir de sed junto a la fuente. Bienvenido Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!